Te preocupas por tener más que por ser El ansia de poseer te está perdiendo Tu carencia de valores te ha sumido en un vacío Que ni el consumo más frenético podrá llenar ¡Qué pena de mundo! Si lo que más importa es lo material ¡Qué pena de mundo! ¡Le vamos a llegar! ¡Si se pierde lo más esencial! Yo prefiero una sonrisa y una mirada sincera Y viajar con la imaginación en mis quimeras ¡Sé un loco soñador! ¡Sé un loco soñador de utopías realizables! ¡Y saborear la esencia de la sencillez! ¡Qué pena de mundo! ¡Si lo que más importa es lo material! ¡Qué pena de mundo! ¿Dónde vamos a llegar? ¡Si se pierde lo más esencial! Es tan fácil convivir Sin envidias ni rencores Sonreír, salir al campo, hablar un poco más ¡Un poco más! No querer ser más que nadie Y que nadie sea más que tú Buscar la igualdad Y luchar Por la libertad ¡Qué pena de mundo! ¡Si lo que más importa es lo material! ¡Qué pena de mundo! ¿Dónde vamos a llegar? ¡Si se pierde lo más esencial! ¡Qué pena de mundo! ¡Si lo que más importa es lo material! ¡Qué pena de mundo! ¿Dónde vamos a llegar? ¡Qué pena de mundo! ¡Si se pierde lo más esencial!